Continuamos pues por acá con las grabaciones en vivo Algo de lo romántico del repertorio Al estilo de la cuarta excelencia Esperemos que les guste Y ahí te va chiquitita Ánimo Qué suerte tiene De abrazarte por las noches De acariciar tu piel Cada vez se le antoje Es tan afortunado Pero él no se ha dado cuenta Llevarte de la mano Eso no lo hace cualquiera Se miran también juntos Se desnota la actitud A ti nada te falta Pero a mí me faltas tú El loco de tenerte Ese nunca se murió Tal vez me faltó suerte O tal vez lo quiso Dios Siempre te vi tan lejos Así como la luna El loco de tenerte No me tocó en esa vida Yo siempre voy a verte Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Ese que tiene tus besos Seguirá siendo el idiota Que madre te viva Y aquel que tiene tus besos Seguirá siendo el que yo lo tengo Libia chiquitita El loco de tenerte Ese nunca se murió Tal vez me faltó suerte O tal vez no quiso Dios Siempre te vi tan lejos Así como la luna El loco de tenerte No me tocó en esta vida Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Y sé que tiene tus besos Seguirá siendo el idiota Hermano de tenerte Hermano de tenerte El yo Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Y sé que tiene tus besos Cu marzo de tenerte Y sé que tenemos Y sé que tenemos Y ya sabre Y ya sabre Y la sabre Y ya sabre Y mirada Y la sabre Y ya sabre ¡Suscríbete!